Para los amigos y las amigas que están sufriendo este confinamiento, a ver si les gusta este poema, que se llama Género. Hay días en que me despierto muy hombre y te miro con deseos de posesión, y no me importa si te resistes, me excita mucho más, y te haría un hijo como cumbre borrascosas, y después te abandonaría a un fano, silbando fuerte, y mi ego se hincharía como el pecho de un uroballo macho, presumiendo de mi fuerza y de mi poder. Y no escucharía tus quejas ni demandas, soberbio, ebrio de mí mismo, como narciso mirándose en el espejo. Pero hay días en que me despierto muy mujer, y te miro dormir ensimismada, y te contemplo como una reliquia antigua de gran valor, como un cántaro romano en el fondo del océano, y te acaricio suavemente, tan suavemente que no lo sientes. ¡Ay de ti que duermes navegando! Y a tu lado espero con deseo y con ternura que despiertes, bella y ronroneante, como una gata persa.